buenas tardes mi gente hermosa los saludo el día de hoy vamos a bueno yo voy aquí con este con las señoras las marchanditas que venden pan porque mi hija me encargó pan de baqueta va a ir mi mamá a la ciudad de méxico mañana se va va a una consulta médica una cita médica que tiene allá y éste y le voy a mandar pan a mi hija y a mi hermana sonia y voy con jose hola buenas tardes aquí vamos vamos a ver qué encontramos para mandarle a la ciudad de méxico voy a comprar pan de baqueta y éstos son camarones también tiene borracho quiero una paqueta de pan de baqueta si puede ser lo que veo que tiene muchos napalitos ahora y a mí como me gustan los napales tiene también semillas miren semillas doradas con chile y éstas son naturales éstas son regañadas tamarones 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 sí ya lo he hecho se ve bien buena la punta esta es la punta mi culpa de tamarindos también tiene aquí maría aquí tiene tiene también chile en polvo miren aquí encuentran todos los antojitos típicos de aquí de guerrero chocolate miren aquí están las gorditas ah gorditas también miren tiene estas arepas verdad? arepas panoches miren hoy están bien jovecitas las panoches te ven buenas hola señorita hola este es mole verde o chile me voy a llevar unas panochitas fíjese que están suaves y esas están duras ah porque es la que está encima esta con la calor empieza a flujar también hay miel miren hay comba chocolate este es el curillo este es el curillo y aquí encontramos de todo aquí se pueden surtir de todos los antojitos esta es atole de leche duro me voy a llevar este unos palitos ahorita que tiene me voy a llevar de estos porque me gusta este como se dice asarlos adiós el otro día me estaba diciendo una hermana mandame saludos cuando se te arrime raki raki manda saludos entonces ah saludos para Ana Guirre de Puebla Ana Maria Guirre de Puebla parte de su hermana Maria Guirre ahí me le pones saludos 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 desde aquí desde Kutzamala y pues sí también hay semillas estos son pinzanes pinzanes semillas miren estas las podemos comprar así allá las doramos yo creo me voy a llevar unas semillitas de estas mucho más semillitas que más que más ahí es bonito de leche ese sí no sé si le guste estaba pensando en el pan ah porque sólo tiene la bolsa de cinco verdad no tiene de tres pero le vendo la que quiera ah vendame otra de tres ajá aquí doña maría con doña maría encuentran de todo dice que ella es su seguidora de los videos ay gracias y muchos saludos a ver que día nos visita verdad al calorcito al calor que sí estuvo caliente ayer también ya se fue el frío sí ya se está yendo el frío sí ah creo que nada más no yo creo que me voy a llevar otra de semillitas para mi hermana Sonia porque este también le gustan harto a mi hermana voy a llevar poquitas apenas vino apenas se fue y se llevó cositas ajá pero ahorita va mi mamá arepa no quiere cuchito arepa sí no no me no les gusta no me encargaron pero yo creo ya con eso doña maría sí son cincuenta sí estaría bien también y cuarenta de nopalitos son cien ajá ciento treinta cuarenta setenta setenta más veintiséis no treinta y nueve cuarenta es el trinco ciento noventa y nueve sí chilito, palpettino chilito sí está rico ese chilito chocolate en polvo y en barra ajá en barra el chocolate en polvo como lo tienen a cincuenta a cincuenta la noche chilito temiguitas tomatito pasado a ver si a tu dime que te doy a como las gorditas las tienes a que las voy a poner a sesenta a sesenta pruébalo miren para probarlas pruébalo no yo sé que sí están bien buenas y esas con azúcar igual valen igual son polvorones ah son polvorones esos ah ya una de gorditas así y este y yo creo denme una de rueditas de esas rueditas que tiene ahí las rueditas están bien buenas con chocolate están duritas pero ya remojadas están bien buenas estas están buenas con chocolate hasta con té hasta con té doña sofia también encuentran de todo miren de todo encuentran también aquí estas son ciruelas para que hagan su atole de pinole miren buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy y saben que voy a hacer el día de hoy mi mamá fue a la Ciudad de México a una cita que tenía entonces este encontré unas cositas ayer y este fue muy muy rápido solo fue a la cita y se regresó casi ese mismo día este y bueno ya regresó gracias a Dios le fue muy bien en su cita y este yo le encargue a mi hija que si por favor me podía mandar unos guanzoncles no sé si ustedes los conocen los guanzoncles pero este a mí me encantan y aquí que creen que no hay yo he buscado aquí en altamirano aquí en el mercado pero aquí no los venden entonces este yo ya los preparaba mucho muy seguido porque me gustan mucho y los guanzoncles son una hierbita miren son estas hierbitas no sé si ustedes los conocen comentenme si los han comido o los conocen entonces a mí me fascinan me encantan estos guanzoncles los podemos preparar así en tortita están bien ricos yo los he preparado así con la ramita hagan de cuenta que le corto la ramita aquí y junto varias ramitas y le pongo quesito en medio y los capeo pero este ahorita los voy a hacer así de esta manera miren lo que voy a hacer es desmenuzar la lo que es toda la bolita esta desmenuzarla y esa bolita la voy a capear la voy a hacer en tortita y después la voy a guisar pero les voy a mostrar cómo se hace estas tortitas de guanzoncles así se llama el guisado tortitas de guanzoncles y me mando un poquito mole miren este mole es un mole almendrado que venden ahí en la Ciudad de México a mí me encanta y bueno le pedí que me mandara muy poquito porque sólo quería como este probarlo o recordar esos esos tiempos de cuando hacía ahí este molito almendrado bien rico es mole almendrado en polvo miren está delicioso huele bien rico y saben que hoy me puse este vestidito amarillo este vestido me este vestidito me lo regaló Mari me lo trajo de allá de de Estados Unidos y me gustó miren se los voy a mostrar no es muy largo a ver si se alcanza a ver de acá pero vean se ve bonito y saben que que me quedó muy este como se puede decir como a la medida como si me lo hubiera mandado hacer para mí me quedó muy bien miren es un vestidito de color amarillo está un poquito escotadito de aquí pero bueno ya después este yo creo que está bien ponerle una blusita por dentro una blusita blanca se puede poner por dentro y ya está se ve este más un poquito menos abierto aquí pero bueno me gustó este vestidito gracias a mi cuñada por haberme lo traído y voy a hacer estas tapitas de guansantes primeramente Dios en este topercito voy a empezar a desmenuzar lo que son las ramitas y aquí mismo así mismo lo voy a ir desmenuzando yo lo desmenuzo de esta manera miren le voy jalando todo lo que son las bolitas se las voy desprendiendo a la ramita y las voy echando aquí en mi topercito miren gracias y bueno miren ya terminé ya vieron que quedaron las puras ramitas vean todo lo que saqué aquí pueden salir varias tortitas hola aquí está Pepito acompañándolo a Pepito me encanta cocinar creo que va a ser este chef o algo así ¿verdad? voy a ser mecánico va a ser mecánico pero también te gusta lo de la cocina ¿no? si si le gusta lo de la cocina cuando era pequeño quería ser chef chef ajá quería ser chef porque cuando era pequeño pero este ahorita dice que va a ser mecánico y pues aquí está mi Pepito acompañándome mi Pepito el bailador ¿verdad papi? el bailador el bailador ¿cómo baila mi Pepito? es la única forma que la sé ajá y de las canciones ¿cuáles te gustan más? la de Gulaiguara el Wickelecoche el Wickelecoche y la de Kutzamala ay Kutzamala Kutzamala te pienso por lo que yo tanto quiero y más bonito de mi región oye ¿y la que aprendiste ya con tu abuela en la Sarrocárdena? a orillas del río Bravo y ya terminé aquí están mis guansomples miren bien bonitos que quedaron ahorita voy a prepararlos voy a poner a hervir agua aquí en esta en este vamos a poner a hervir agua aquí ya que esté hirviendo le vamos a vaciar los guansomples porque estos se cocen bueno ya puse aquí a hervir el agua bueno ya está ya está hirviendo el aguita voy a poner aquí mis guansomples y bueno ¿saben qué? voy a guisar los guansomples en chilepasilla porque José me trajo unos miren este es el chilepasilla este lo que voy a hacer es ponerlo un poquito a tostar ¿se puede decir? a tostar un saludito para mi sobrino Eduardo Gómez Jaramillo y para su esposa Jackie muchos saludos para su niña Miranda muchos saludos a su hermosa niña para mi sobrino Antonio Gómez Jaramillo y su esposa Judit Zabaleta sus niñas hermosas que tiene también muchos saludos a mis sobrinitas hermosas y aquí los esperamos cuando les gusten visitarnos aquí este nos daría mucho gusto que nos visitaran a mis sobrinos tiene años que no vienen para acá años que no los visitan y bueno miren ya están mis chiles vean los estoy desmenando y este ya tengo aquí mis bonzoncias escurridas miren miren ya quedaron así ya ya este los puse a coser y los escurrí así quedaron y bueno miren ya tengo aquí mi chilepasilla lavadito le voy a poner lo que es ajo le voy a poner poquita sal y le voy a poner un pedacito de cebolla no lo voy a condimentar solo le voy a poner esos ingredientes y lo voy a licuar ya tengo aquí queso huacaca partido así en pedacitos miren tengo aquí mis huevos para capear las cortitas y este y tengo poquita harina para poder para que se le pegue bien el huevito y poderlas capear poderlas freír bien ya puse aquí poquita harina también ya tengo todo listo para hacer estos ricos guansangles pero ahorita lo que voy a hacer es rico en la salsa para sazonarla saludos para mi hermosa maria de jesús guzman muchos saludos mi hermosa saludos para dino para mi dino mi hermosa muchos muchos saludos rosaires saludos mi hermosa betty monsalvo con mi hermanita betty monsalvo miren estos aretitos me los mando betty y me encantaron me fascinaron todos siempre los uso y este y ya ven que me gustan mucho me gustan mucho las arracadas pero las he cambiado por estas por estas aretes que me mando betty porque me encantan me comentan que donde los consegui que porque están muy hermosos brillan bien bonito me gustaron mucho miren siempre los uso bueno voy a capear lo que son los huevos para poder este hacer mis tortitas ya freirlas y aqui las las este les separo lo que es la yema de la clara y y y y Bueno ya tengo aquí mi huevo capeado, miren, ya está listo para preparar estas ricas tortitas. Ya después de esto, después de que capeamos el huevo, lo que vamos a hacer es, el guanzoncle lo vamos a hacer así en bolita, miren, lo vamos a hacer así y le vamos a poner un pedazo de queso en medio. Y ya lo vamos a apretar, lo vamos a hacer así como si fuera una bolita, así miren. Así lo vamos a hacer como si fuera una bolita. Yo lo aprieto para que no se me dispersen las bolitas o la hierbita y las voy a harinar un poquito, las voy a poner en la harina así. Las voy a ir poniendo ahí y voy a ir haciendo así todo hasta que termine. Las voy a ir, me van a salir poquitas porque les digo que era poquito guanzoncle. De hecho ya mi hija me los mandó porque quería quitarme el antojo del guanzoncle. Miren, aquí me quedó otra tortita, la pongo aquí en la harina y así sigo haciendo hasta que termine. Es bien rápido. Les digo, yo la comprimo así con la mano para que no se me dispersen las bolitas. Ya me quedaron así, miren, aquí las voy a poner un poquito de harina cada una. Y aquí ya tengo el huevo listo para capearlas. Así que las voy a capear en este sarténcito que tengo aquí. Voy a poner poquito aceite y aquí las voy a capear. Y ahorita se las muestro ya que queden bien capeaditas. Solo me salieron cuatro. Lo que pasa que sí, como son las puras bolitas, no rinde mucho. Necesitaríamos como unos dos kilos de guanzoncle para poder hacer un guisado así grande con mucho guanzoncle. Yo tenía las ganas, el antojo de probarlo. Así que pues, ahorita las voy a capear y ahorita se las muestro. Aquí voy a guisar mi salsa y ya la tengo aquí casi lista. Ya nomás de licuarla. Saludos para mi hermosa María Marcela. Ella ahí es de Guadalajara. Muchos saludos para ahí y para toda su familia de nuestra parte. Reciba muchos saludos señora Marisela y muchas gracias. Y ella me está preguntando aquí, dice cuántos hermanos son por todos y quién es el más pequeño de todos. Somos nueve y el más pequeño es Dani. Dani es el más pequeño de todos los nueve hermanos que somos. Una familia bien numerosa, gracias a Dios. Y sí, mi gente hermosa. Saludos. Un saludo para mi hermosa Maribel Hernández. Muchos saludos. Y me dice que le salude al señor Antonio. Antonio Aguirre de la Tortuguita. Sí, este, él, bueno, lo vimos ahí con Ofe, fue a comer y lo volvimos a saludar. Él ya se iba, dijo que ya se regresaba a Estados Unidos. Y pues, ojalá él haya ido bien y muchos saludos señor Antonio y muchas gracias por visitarnos y por todo el bailecito que nos acompañó ese día, el día viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver a las tortitas. Muchos saludos para él y para toda su familia. En Arizona, me parece que dijo que venía de Arizona. Este, muchos saludos. Y bueno, voy a encapiarlas. Se las voy a mostrar ya que estén capeaditas, van a quedar bien ricas. Y miren, así quedaron mis tortitas. Les puse una servilleta aquí abajo para que se escurra un poquito la grasa, pero así quedaron bien ricas. Miren, vean nada más qué ricura. Tortitas de guansomple. Miren. Ahí lleva el queso, lo que es la hierbita, miren, bien ricas. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer es sazonar el chile o la salsa. Esta es mi salsa de chile pasilla. Les voy a hacer en la receta, no sé si han comido las enmoladas. Este, a mí me gustan mucho las enmoladas, son como enchiladas. Bueno, son enchiladas, pero en lugar de hacerlas de salsa verde, de salsa roja, las vamos a hacer con moles. Unas enmoladas se llaman. Se las voy a preparar primero Dios. Y bueno, ¿saben qué? Ya quedó mi salsa. Miren, ya está lista mi salsa. Ya están listos mis guansomple escapeaditos. Se los voy a poner a la salsa. Y van a ver qué creen que este de chile tiene un sabor tan rico, el chile pasilla. Y bueno, ya quedó lista mi salsa, ya la sazoné. Está bien delicioso ese chile de pasilla. Tiene un sabor muy rico. Y este, este también lo podemos preparar con huevo. Este queda bien rico el chile de huevo en chile pasilla. Con unos pedacitos de queso. Y mis guansomple ya están listos, miren. Así que voy a preparar uno para que vean. Se los voy a poner aquí en la salsa. Los voy a enchilar bien ricos. Y hasta se antoja. Miren, se ve como si fuera mole. Así es el chile de pasilla. Parece mole, pero tiene un sabor bien exquisito. Y así quedaron mis guansomple, miren. Deliciosos. Vean, así quedó mi guansomple. Vean qué ricura. Se antoja. Está bien rico. Se lo voy a dar a José. Voy a hacerle unas tostaditas. Está bien rico este guansomple. Se los recomiendo. Pruébenlos. Les van a encantar. Y yo me voy a servir uno. Voy a poner este aquí. Quise muy poquita salsa porque ya ven que me salieron poquitos guansomple. Solo me salieron cuatro. Miren. Les digo que parecen mole. Y así quedaron mis ricos guansomple, mi gente hermosa. Prepárenlos. Yo sé que muchos de ustedes los han preparado y los han probado. Muchos de ustedes los han preparado y los conocen muy bien, pero tal vez algunos no los conocen. Así que esta hierbita es muy rica, muy nutritiva y tiene bastante hierro. Pruébenla. Y bueno, aquí está tu guansomple, José. Espero que te guste. Está muy senoso. Muchas gracias, mi amor, por este guansomple. Se ve delicioso. Vamos a probarlo. Yo sé que va a estar muy rico. Sí, está rico. Se los recomiendo. Nutritivo. Dejenme echarme porque no me veo. Está muy abajo. Está muy nutritivo. Queso bajaca. Su nombre guansomple. Chile pasilla. Bien doradito. Está bien rico. Provecho, mi gente. Vamos a disfrutarnos un rico guansomple. Primeramente, Dios. Bien delicioso. Déjenme probarlo. Pero esto es muy rico. Pero esto es muy rico. Está bien rico. Y además, como el medio lleva, que es muy rico. Está bien bueno. Miren, está la hierbita. Bien rico. Bien rico. Bien rico. Bien rico. Prepárenlo. Les va a gustar bastante. Y bueno, mi gente hermosa, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, mi gente hermosa, en este videíto. Los quiero mucho. Les voy a dejar un versículo de la Biblia, que es Mateo 22, 39, que a mí me encanta. Hay una partecita hasta abajo. Les voy a leer un mandamiento que es Mateo 22, 39. Y que es un mandamiento que está ahí en la Biblia. Y pues dice que es uno de los mandamientos, o es el segundo, más importante. El primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me encanta este mandamiento porque estamos viviendo tiempos difíciles donde el amor se ha enfriado bastante. Pero sin embargo hay muchas, muchas personitas que tienen ese amor profundo, ese amor grande por los demás. Y que lo demostramos porque yo en cada mensajito que leo de ustedes, cada mensajito hermoso que me mandan, yo siento ese amor que a pesar de que no nos conocemos personalmente, siento que sienten un amor profundo por nosotros y nosotros lo sentimos por ustedes a pesar de que no los conocemos tampoco personalmente, pero ya somos una familia. Y la verdad es que es mucho amor el que nos demuestran en sus mensajitos y se los agradezco de corazón. Y bueno, les dejo este hermoso mandamiento o versículo de la Biblia para analizar, para que lo analicemos. Y en verdad estamos en lo correcto, en darnos amor, en amarnos. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero nosotros podemos mejorarlos, nosotros podemos hacer la diferencia. Y pues bueno, toda esta gente hermosa que me ha tocado conocer por medio de estos videos, les agradezco mucho a Dios por tenerlos aquí y por mostrarme este amor tan grande. Muchas gracias. Igual nosotros los queremos mucho y los apreciamos bastante. Y bueno, les damos las gracias por todo su apoyo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, cuídense mucho, los quiero mucho. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente videíto, primeramente Dios. Y muchas gracias.